Ay, 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 para todos los hermosos cariños Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado y no más para mí Un precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí Hermoso cariño, que Dios ha mandado no más para mí